Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su programa Vida Plena con David Cadena. El día de hoy estoy muy contento de presentarles a mi queridísimo amigo y a legislador, al diputado de la Ciudad de México, diputado por Gustavo Amadero, Nazario Norberto Sánchez. Amigo, qué gusto tenerte aquí en el programa. Se bienvenido. Y nos trae una historia de la gran trayectoria, de la gran plenitud que ha logrado y que ha ayudado a cientos, o podría decirme que hasta miles de familias mexicanas, tanto en su carrera como diputado federal, como legislador local. Entonces, Nazario, por favor, quisiera yo preguntarte, un hombre como tú, ¿cómo es que llegaste a ser diputado? Muchas gracias, David, por la invitación. Antes que nada, te agradezco mucho y a tu equipo, con tus colaboradores. Mira, yo llegué, efectivamente, empecé de lleno dentro de la política en 1996, cuando por primera vez en el PRD se abrieron las elecciones abiertas al pueblo. En esa ocasión competí y perdí por 50 votos la interna. Desde 1997 fue cuando ganó Poctomo Cárdenas y empezó a gobernar la izquierda en esta ciudad. En el 2000 yo seguí trabajando y me puse un despacho, un pequeño local ahí en la Río Blanco y empecé a dar asesorías jurídicas gratuitas. Empecé a trabajar, en el 2000 ya no hubo elecciones internas hacia el pueblo, ya fue designación del PRD y en el 2000 ya no competí, pero seguí trabajando. En el 2003 volví a competir, pero no se abrieron tampoco las elecciones internas. Entonces, del 96 al 2006 estuve litigando con la gente y apoyándola en cuestiones jurídicas de todo tipo, desde arrendamientos, fuimos arrendamientos, delitos que cometían algunos muchachos que no tenían nada que ver, había que sacarlos de la casa. Entonces, litigué y trabajé ahí, empecé a hacer labor social constantemente, diario, de domingo a domingo. Y en el 2006 se vuelve a abrir ya la elección otra vez hacia el pueblo y para ese entonces yo gané 3-4 a 1 por el más cercano perseguido, Parlinger. En el 2006 gano y soy en la cuarta legislatura de diputado local. Con ese trabajo, esa trayectoria cortita, ya obviamente mi trayectoria hacia atrás, yo fui de estudiantil en C.C. H. Vallejo, de estudiantil en E.P. Aragón y FES Aragón. Fui, iba a ser nombrado secretario general de la fábrica máscara de Generales Continental de México, con más de 1.600 trabajadores, cuando tenía yo 20 años. Entonces, ya nosotros traíamos esa cuestión de la política. La sangre del liderazgo, el liderazgo en la sangre porque muchísimas veces decimos, yo no nací para ser líder, pero yo creo que nadie nació ni para ser médico ni abogado ni nada, sino el liderazgo es lo que tú vas forjando. Porque el liderazgo que nos dice el diputado, mi amigo, dice, yo trabajaba de domingo a domingo. Y nadie que diga que el éxito no existe o que no está a su alcance ha trabajado de domingo a domingo incansablemente. Y cuéntame, derivado de esto, ya llegas a diputado. ¿Qué me puedes decir ya como diputado de tus iniciativas? Mira, mis iniciativas... Yo en la primera legislatura de Congreso fui el que más realicé iniciativas. Nosotros actualmente... Anteriormente, más bien, una de las iniciativas que yo apoyé mucho al Tribunal Superior de Justicia, cuando se vino la pandemia, fue una iniciativa que se llama Justicia Electrónica, Justicia Digital. Ahorita ya está plasmado en la ley que se pueden hacer juicios ya vía electrónica y ya no hay quien se ampare y los eche abajo. Entonces, es un gran paso. Hemos hecho y realizado iniciativas en favor de los jóvenes, de las mujeres, de los otros mayores. Y hemos trabajado incansablemente y lo seguiremos haciendo. Yo tengo dos módulos allá en Gustavo Madero, uno en el distrito 4 y otro en el distrito 6. Y seguimos atendiendo a la gente. Por favor, ¿dónde están tus módulos para que la gente, toda la audiencia de Vida Plena con David Cadena, pueda acceder a estos beneficios desde corte de cabello? ¿Qué más? ¿Cuánto ayudas a la plenitud de la gente, por favor? Ah, muy bien. Nosotros damos asesoría jurídica, también hacemos las gestiones de INAPAM, damos becas con el SECATI, tenemos un convenio, también hacemos las gestiones ante la fiscalía, ante la alcaldía de Gustavo Madero, ante el gobierno federal. Tenemos también un programa de vivienda, también un programa de abasto. Los dos módulos se encuentran en Ángel Albino Corso, esquina norte 56, colonia Tablas de San Agustín. Y el otro se encuentra en la avenida Eduardo Molina, en frente exactamente al Metrobús de Aragón. Ahí está una manta. Metrobús Aragón y ahí Tablas de San Agustín. Por favor, a toda la gente interesada, a toda la gente que, pues lo puedes decir hasta por experiencia personal, mi amigo, no te pregunta ni de qué partido eres. No te pregunta si vives en esa alcaldía. Él habla de humanidad y por eso lo admiro y por eso es mi amigo, porque somos el resultado de la gente que nos rodea. Y en este ámbito de plenitud, pues bueno, esto es el mensaje de plenitud que puedes tener. Las iniciativas que has creado, el hecho de que la justicia electrónica hoy sea una realidad, que la gente se quejaba de que era más lenta, pues bueno, con la justicia electrónica damos premura, damos velocidad y damos certeza a la gente en la parte jurídico. Sí, efectivamente. Y de una u otra forma, hace un poco más de dos años que llegó la pandemia, que nos cerró muchos negocios y comerciantes pequeños y grandes comerciantes, nosotros dimos este paso importante, pero además hemos aprobado leyes importantes en el sentido de que, por ejemplo, si ahorita están las redes sociales y hay fotos íntimas tuyas o de pareja, si tú subes sin su consentimiento de la dama o del caballero una foto íntima, ya no tienes derecho a fianza. Te vas de actitud a la cárcel y tiene una penalidad mínima de seis, siete años hacia afro. Entonces, yo les digo a las personas que nos ven, tengan cuidado. Si tienen una foto íntima de su pareja o viceversa, ni se les ocurra subirlo a las redes, porque si su pareja los acusa, se van a la cárcel y no sanan. Y esto es un factor contundente para la plenitud, porque viene a cara de decir mi amigo el diputado, dice Nazario, sea hombre o sea mujer. Estamos hablando no de feminismo, no estamos hablando de masculinismo, estamos hablando de la conciliación de los géneros, lo que se necesita. No es necesario irnos al feminismo radical, no es necesario irnos a un machismo opresor, etcétera. Si no estamos hablando de la conciliación de los géneros. Y aquí el diputado nos dice, sea quien sea, no lastimes a otro ser humano en su intimidad. Gracias. Ay, diputado, de verdad, amigo, teniendo este tipo ya de infraestructura, tanto en tu persona como en tu organización, en tu liderazgo, ¿qué aspiraciones siguen para ti? ¿Qué aspiras? Mira, en realidad, pues siempre hemos trabajado para los maderenses y para toda la ciudad. Y yo te voy a hacer nada más un pequeño comentario. Hace un año y medio participé para la alcaldía en una encuesta con Francisco Chigui, la actual alcalde. Y en esa encuesta teníamos una diferencia de 5%, en donde lo conocían más a él que a tu servidor. A él lo conocían un 40% y a mí un 35%. Perfecto. Pero de ahí bajaba ya hasta otros diputados al 10%. O sea, ¿qué te quiero dar a entender? El liderazgo estaba claro. Está claro. Abajo. Él volvió a ser, repetir como alcalde y sin problema, porque yo dije son 5 puntitos y él ganó, adelante, que vaya sin ningún problema, ¿no? Pero esa gran diferencia es como de 25 puntos al más cercano perseguidor. Entonces en la actualidad sí medimos, pues nosotros estamos muy arriba, la gente nos quiere, hemos trabajado por ello y efectivamente contenderé por localidad en los próximos años que vienen, que serán año y medio, dos años, estaremos ahí trabajando. Gente de Gustavo Madero y gente de la Ciudad de México y tanto a nivel federal también, podemos saber que ya tenemos los planes de nuestro gran amigo, el diputado, un buen líder, sobre todo en el aspecto humano, en el aspecto de la plenitud, porque este programa, amigo, trata de la plenitud de la gente. ¿Tú qué adversidad has pasado en tu trayectoria de liderazgo que hoy te pueda ayudar a tener un testimonio de plenitud y compartirlo para que así ayudes a las demás personas, como lo has venido haciendo? Claro. Fíjate que una cosa que pasé y fue un pesar muy fuerte en cuestión política. Y lo digo claro y yo no tengo por qué mentir, en el 2015 yo iba a competir para jefe delegacional y Víctor Hugo Lobo me llamó y nos platicó, ¿sabes qué, Nazario? Te apoya a Norarias, mi mujer. Dice, y tú te vas al 7 local nuevamente. Como en el PRD hay consejeros y todo, ya el grupo donde estaba luego ya tenía el 60% de consejeros. Pues yo, aunque no quisiera, me iba a quedar fuera, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me parece muy buena idea, apoyamos a Nora para la jefatura y yo me voy al 7. Sin problema. A mí me mandan, yo era diputado federal y me mandan a Cádiz, España. De acuerdo, el aniversario de la Constitución de Cádiz, ¿te acuerdas? Eras presidente de puntos constitucionales. Claro. Vicepresidente. Entonces me mandan a Cádiz y en esa semana que me mandan es el Consejo Estatal para elegir a los candidatos. Y allá eran como las 5 de la mañana, 4 no dormí, aquí eran como las 10, 11, me estaban monitoreando que seguían la lista, seguía. Y de un momento a otro me dicen, ya no estás. Entonces fue una traición muy fuerte que eso hizo que ellos estuvieran en la banca 6 años. 6 años por esa traición, porque yo dijo y mi padre me decía, si tienes palabra, lo que vale del hombre es la palabra. Y ahorita lo digo, Víctor Lolo nunca tuvo palabra. Y eso es una cuestión, una adversidad muy fuerte, porque caí. O sea, caí porque... Si te das cuenta, fuiste traicionado por alguien que tenía el 60% de consejeros, fuiste traicionado por alguien que, caray, confiaste. Confío. Pero esa traición no te dejó en la lona ni te dejó en el piso. No. Entonces ese mensaje de plenitud es que a pesar de las adversidades, Nazario Norberto Sánchez sigue siendo diputado, sigue teniendo su liderazgo y no le importa que lo traicione Juanito Pedrita, seguimos adelante y con esa sonrisa que te caracteriza, amigo. Así es, así es. Pues bueno, y en cuanto a la educación, hablemos, toquemos el tema de educación. Tenemos aquí a un amigo, a un gran empresario, Arturo Medina, que quiere refrendar un compromiso. Vamos a darle, vamos a darle la entrada. Así que a toda la gente que sigue en el movimiento del diputado, ven por favor, Arturo. Hola. Amigo, ¿cómo estás? Amiguísimo, amigazo. Pásale, pásale. Arturo, por favor. Cuéntanos, ¿qué compromiso vamos a refrendar aquí con mi amigo el diputado Nazario Norberto? A toda la gente de su movimiento. Pues primero que nada, expresarle al diputado que creemos en el país, pero también creemos en lo que usted hace, en cómo hace las cosas, porque ahí yo creo que es algo muy importante los cómos, y pues son algo para que pueda darle a los que más lo necesitan, y son becas de, para estudiar cursos de inglés, amigo. ¿Cómo ves? Becas para estudiar cursos de inglés. A ver, pero de una vez, por favor, aquí, la gente que esté viendo esto, y que estén con el diputado, y que están aquí en World TV, vida plena, becas, ¿de qué porcentaje, o es personalizado, o cómo es? Son personalizados, el diputado va a escoger, nosotros ya le hemos hecho extensiva una carta donde tiene toda la información, y él va a decidir cómo hacerlas llegar, amigo. Perfecto. Equipo, entonces, refrendamos el compromiso, y nos sostenemos en que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país, y sobre todo en Gustavo Madero, que van a tener mucho más educación, vamos a hacer que Gustavo Madero sea bilingüe. Claro. Vamos a hacer que Gustavo Madero sea bilingüe, y diputado, muchísimas gracias, amigo. De verdad. Nos quedamos en el siguiente bloque aquí con nuestro queridísimo Nefi Arturo Medina. Y esto es Vida Plena con David Carena.